Buenas gente aquí estamos en un capítulo más de esta super serie, capítulo 127 si no recuerdo mal y ahora ya he dormido al menos, ya soy persona, ya veremos cómo salen los capítulos que voy a grabar hoy pero es que lo del otro día era, yo creo que se notó, yo creo que esos dos capítulos han sido de los más osos que he grabado últimamente pero ya digo estaba muy cansado, tenía que grabarlo para poder mantener el ritmo este de los capítulos diarios pero bueno pues sólo grabé esos dos normalmente no me pongo a grabar si no grabo por lo menos tres o cuatro entre comillas el mínimo pero digo mira voy a grabar sólo dos porque no quiero grabar más capítulos en este estado y el próximo día ya grabaré, sea como sea como ya dije vamos a cargar de partida, como ya dije he vuelto atrás al pueblo este como se llama Lionel Messi efectivamente en la isla barra ciudad barra todo porque es lo mismo que compró Messi para sus vacaciones porque bueno cuando eres futbolista se gana se gana mucho dinero pero aquí por cierto como voy de... joder que bien estoy a ver como voy de Sasa... uy madre mía no casi no tengo esto pues mira de puta madre voy a tener voy a enviar el barco ahí pero madre mía península de Quiki, Quiki por cierto no es como se llama la mascota de N-Squik que si que si, le digo Quiki no es como se llama la mascota de N-Squik, el conejo ese marrón bueno no sé, de todas formas lo que estaba diciendo en la isla esta en la que se compra Messi por lo que tiene cuando eres futbolista ganas mucho dinero pero prácticamente por ahí cerca anda lo que gano yo en Youtube venga la cuestión es que ya digo volví aquí al pueblo este habiendo conseguido ya los brillicos necesarios para abrir la caja esta de gatos que si no la consigo abrir me reconcome lo que viene siendo para siempre vale entonces vamos a abrirla así y me quedo con 8 brillicos madre mía lamentable cejas pobladas madre mía yo no sé yo no sé cuánto cuántas cajas de gatos te quedarán pero de luego estoy bajo mínimo de brillicos eh voy a tener que hacer eh cuando pueda a lo mejor cuando termine de grabar hoy hacer un poquito de farmeo de brillicos no es una cosa loca tampoco pero un poquito de farmeo de brillicos porque si no es lamentable sea como sea eh bueno espérate voy a voy a grabar si para que entonces eh ahora haré un corte y me veréis ya donde lo dejamos en el capítulo anterior vale o sea no quiero ya quiero grabar el camino hacia donde lo dejamos en el capítulo anterior vale así que ahora nos vemos hasta ahora y bueno ya vamos a estar donde lo dejamos en el capítulo anterior delante de estas dos puertas que como ya pensamos eh seguramente hay que volver aquí atrás y abrirlas lo que no sé si abrir las dos o solo una estoy por abrir solo la de agua porque la de tierra no sé si voy a encontrar un botón cerca o no pero ahí aún nada más la puedo volver a cerrar en el caso de que me haga falta así que voy a abrir solo una hay que usar la cabeza hay que usar la cabeza porque si no luego si tengo que ya digo tengo que utilizar la otra tendría que ir a volver para atrás todo el rollo y es tontería también además con una puerta tengo suficiente no estoy tan gordo vale o sea simplemente tengo suficiente o para allá una de las malas y le puedo dar a eso y fuera vamos a ver el vehículo que eso significa que le vaya a dar porque cada momento si no me hace falta para qué vamos a ver y aquí mangurrianes que os destruye la vida que que mierda no o sea la pena le quita la vida todo super bien de verdad todo de verdad de deporte a ver ahí esto lo ideal es juntarse a los dos así estoy intentando empujar para atrás al bicho así le puedo dar a los dos aquí golpear a los dos no lo único que está haciendo es llamar a mi hostia de los dos eso no me gusta vamos a ver ahí la ha dado esto ha sido muy pegado otra vez así recargo la barra y ahora hago en un principio he hecho la arte mística pero no la ha querido hacer y la ha vuelto a intentar hacer pero tampoco la ha querido hacer nada como que muy lamentable no tampoco iba a sacar mucho dos veces que intento hacer la arte mística ya digo este juego me tiene muy loco con estas cosas ¿tú dónde me ha salido? bueno pues nada el retorno de los rocosos estos pues tienen un brillo realmente inquietante la verdad están así como rebonicos de verdad si puedo juntarlos un poco juntar sus juntar sus a ver si los separáis si vosotros mismos los vais separando no hacemos nada a ver a ver si puedo aquí ya están los dos juntos venga artemística ya la sé yo supongo que quiere matar pero tampoco que le vaya a quitar mucha vida efectivamente efectivamente se ha quedado un golpe que mal me estás en estos combates y lo peor de todo y lo peor de todo es que lo peor de todo es que de camino para aquí he hecho algún combate he matado algunos enemigos me han ido bien pero es que se empezara a grabar y yo no sé qué pasa que va todo para atrás aplasta escamas ahora vamos a ver la habilidad esa si quiera ya yo deduje o intenté pensar que era algo contra dragones por lo de las escamas y tal y también intenté deducir que era de tierra por lo de aplastar no os acordáis hace unos cuantos capítulos vamos a ver si es verdad a ver aplasta escamas aquí está es no pues es fuego agua pero es contra dragón o sea acepte la mitad bueno acepte la mitad pues se aplasta escamas esto es importante que hace crea orbes sucesivos de puro frío y calor bestial para generar un choque de temperatura tan potente que esto da hasta las escamas de un dragón bueno intentaré cambiármela por alguna de estas si veo que tal aunque este combo yo creo que está más o menos bien bueno el asalto de la escobria quizá me lo puedo cambiar ahora mira iremos a ver ahora mira iremos a ver si puedo cambiarme a algún combo y añadirla a ver lo importante aquí brillitos brillitos importante que estoy que doy toda la pena he llegado a 50 y pico bueno que lamentable que triste a ver el combo del árbol es el del triángulo es apodo demonio y fuego fuego es con lo cual ya digo esto lo puedo dejar pero esta la puedo cambiar por ejemplo ponerme la nueva la voy a usar poco teniendo en cuenta esta en esa posición pero bueno la puedo intentar poner por aquí yo pongo la plasta escamas y aquí yo la de Cerbero tampoco que gane mucho pero venga va vamos a ver vamos a ver que tal va esto hombre contra el pájaro no va mal porque pega al aire oye alguien me va a dar alguna alma o algo necesito almas no no es de las que me frenan ya sabes que no me matan pero dentro de no 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 橫 te una estension En cuantos lados, en la cara, en el honor y en el corazón. No me olvidé de eso, ¿no? Pero, si me haces que me quiera escribir, no es malo. Ahora, yo no tengo poderes, supongo. Una cosa más que quita la otra. Yo estoy en cuenta de que no me lo entiendo. No, no, no me lo entiendo. Teresa, ¿verdad? Es igual que Velveeta. Es igual que Velveeta para mi hermano. Tiene la información de Saika que me hace sentir. ¿Pero qué es esto? Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Es igual que Oscar. ¿Teresa? roca y mirar si le puedo enchufar el combo, a ver señor roca debilidad agua pues si creo que se lo puedo enchufar, si es debilidad agua se lo puedo enchufar escarcha vinculante quizá aquí no, le puedo dejar esta, pues más que nada porque me gusta empezar con una técnica así un poco de movimiento, porque doble látigo por ejemplo se la puedo cambiar que la tengo bastante usada por mi amiga la aplastas camas que es de agua también, bueno queda un poco forzado pero me sirve oye contra los gansotes no va mal, como disparo para arriba, no tienen problemas, no vuelan pero casi, no están en la altura a ver artemística se supone que está aturdido, o sea que le tengo que reventar, si creo que sí a tu casa no empecemos tío esto es lo que tiene, al tener que huir ya bien podría andar la primera parte del combate, pero no Es tontería, que te lo dividan en dos, la recompensa en que sean dos combates. Ay, por Dios. Si hicieran un tercer juego de la misma saga, se estiraba en serio. Yo creo que eso lo acabarán arreglando. O sea, los combates estos aleatorios. Porque no... O sea, que sean aleatorios tienen dos cosas malas. Cuando te salen y no los quieres. Y cuando no te salen y los quieres. Me explico. Ahora, por ejemplo, yo no los quiero. No me interesa nada mismo. Tengo... Estoy bien de rango. Me interesa si un caso para más adelante. Y luego, encima ya digo, me molestan mucho ahora mismo. Con lo cual, ahora me salen muy poco. Pero bueno, me salen y no los quiero. Con lo cual, me molesta. Luego, si más adelante tengo que farmear rango. Quiero que me salgan. Pero creo que me salgan mucho. Porque es donde voy a sacar mandanga. En cambio, no me saldrán. Porque como es aleatorio, me saldrán uno cada 20. Con lo cual, también me molestará. Porque no me saldrán. ¿Entendéis? No puedo decir que quiero ir. O sea, de las dos formas me molestan. O sea, o me molestan. Creo que en general, son molestos. Por lo cual, yo creo que si hicieron una tercera parte. Y teniendo en cuenta que, como ya he dicho muchas veces. Cogieron muchas cosas desde Styr. Y las arreglaron en el Berseria. Que eso me ha encantado. Yo creo que esas son unas cosas que se hicieron una tercera parte de la saga. Yo creo que eso lo arreglarán de algún modo. O los quitarán. Que sería la opción fácil. O los pondrán, pero de otra forma. No sé. Yo creo que sería una buena idea. A ver. Vamos a pillar. Dijicos de estos. Estos son los que no me gustan mucho. Porque no todo combo contra ellos. Pero ha salido un ganchote y me gusta. Solo que. Solo que no les he pegado. A ver. A ver. A ver que te pegue bien. No estaría mal. Iba conseguir a Turdilo para matarle con Arte Mística. Pero no. Aparentemente. Ya lo va a matar él. Bueno pues nada. Y de rango ya digo. Tengo que estar prácticamente subiendo. Con todo subido prácticamente. Esta por ejemplo. Solo tiene que subir las botas. Esta. Ahora tiene que subir las botas. Que de momento no se las puede poner. Porque solo tengo unas. Y ya. Estas tiene que subir el anillo. Esta no tiene que subir ninguno de los anillos. Esta tiene que subir los dos. Y las botas. Esta tiene que subir los anillos. Que le falta poco. Y las botas cuando se las pueda poner. Este le faltan las botas. Esto que el practicante ha terminado también. Y a este si que le falta un poquito más. Este si que le falta un poquito más mandanga. Porque este. Como le piden un huevo de aquí a aquí. De lo suyo. Y este está subido. Este le falta perpetuidad. La verdad es que me lo podría poner a este. La verdad. La verdad. Pero por quien. A quien me puedo quitar. Entonces que subir cosas aún. Y tú no. Pues mira. Vamos a hacer así. Y a la posaco. Me quedo panchérrimo. Uy. Hay un cofre. Espérate. Vamos a matar primero este. Y ahora voy a por el cofre. Epa acá muchacho. Sale uno de estos. Voy a por el árbol. Me gusta más. Venga. Vamos a ver. Mantecao para allá. Ega para allá. Ega para allá. Y ahora encima le pego con el arte este. Y lo reviento. Pero bien reventado. Madre mía. Ahora por el ganso. Me parece correcto. Me parece correctísimo. Madre mía. ¿Dónde está el bicho? Ah, joder. Han pillado muy fuerte. Quiero muy fuerte. Así que no sé cuarto. La verdad que no me están dando. Espérate. Botas de estas no tendré más. Verdad que no me estén dando sin querer. No me estoy fijando. Aunque las botas de camionetas militares también solo tengo una. La verdad es que un poco rancio los enemigos de aquí. Lo único que he conseguido más o menos son perpetuidades de estas. Y tampoco te creas tú que tengo aquí una cosa loca. Ay, lamentable. Eh, a ver. Vamos a poner pulpo y a poner árbol. Y ahí vamos a poner el cofre. Espérate, vamos a poner los brillicos de aquí. Uy. Es que ya digo, los brillicos. Me voy a hacer pesado probablemente en los próximos episodios. Porque quiero cogerlos todos. Porque, madre mía. Hay escasez, hay pobreza en el mundo. Ahora mismo. Vamos a ver. Ahí va. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Así, y no. Y, hosta, vaya. Muerte, muerte. Eh, vaya. Vale. No me ha dado tiempo ni a hacer arte mística ni a nada. Tampoco me he fijado si podía hacerla, la verdad. Porque, como ya digo, no me ha dado tiempo ni a planteármelo siquiera. Hostia para allá, hostia para allá. Petardazo para arriba. Oh, está para todos. A ver, mato con arte mística. Bueno, supongo que mataré. La verdad es que creo que no me he fijado mucho. Efectivamente, por idiota. Le he hecho tan a lo bruto. Que, 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 vamos. No lo sé, están pillando, pero, pero muy bastante. Están pillando, pero vamos. Que por eso también voy siguiendo tan a lo bruto. Ya digo, contra enemigos normales voy a hacer tesoro ahora mismo. La verdad, no voy a engañar. Luego, contra el jefe ya me tocan mal las mandangas. Tampoco una cosa loca, pero, como siempre, alguna vez, siempre suelo caer. También es verdad que, convistible el juego es lo que tiene. Jugar agresivo para ser el cebo. Por eso muero. Pero, voy a tener la vida de la vida. Eh, pero bueno, es lo que tiene. Aquí el botón le daría, pero que no quiero que pase como en la primera zona. Que por esto luego me fijé. Y uno de los pasillos estos, en la primera zona, no sé si puedo marcarlo con el ratón, espérate. Por aquí, mirad, aquí veis el ratón, ¿no? Por aquí, en esta primera zona, no sé si acuerdas que le di al botón que había aquí y no sabía para qué era. Bueno, pues aquí, en esta zona de aquí, había, hay una puerta, ¿vale? Simplemente. Como aquí no quiero que pase lo mismo, ¿vale? Que no darle al botón y que no sepa para qué sirve. Pues, no voy a darle de momento. Ya, si me hace falta le haré. Y si no, pues no. Ya, no, pues no. Dicho lo cual, me he quedado a ir por la izquierda o por arriba. No se supone que tengo que ir. Tengo que ir, joder. Arriba a la izquierda tengo que ir. O sea, muy bien. Digo, iré para donde no esté la estrella, pues hasta para los dos lados. Pues voy a ir por la izquierda mismo, va a empezar, por ejemplo. Venga, va. Clarísimo que hay que ir por ahí. Ya digo, maravilloso. Digo, voy a ir por el camino que no me ha marcado la estrella, ¿no? Para investigar caminos secundarios. Pues nada, está arriba a la izquierda. Tócate los huevos. Vaya tela. La suerte, yo la suerte. Siempre vamos de la manita. Ma'o, ¡caquete! Vamos a ver, a reventar. Ah, optimística. Yo supongo que lo reventaré porque lo he pillado. ¿Por qué no ha subido el daño? Le estaba pegando y no subía el daño. O sea, he fijado que se ha quedado atacado con un 19.000. Cosa más rara. Es más, por eso yo creo que no lo he matado, porque no ha subido el daño. Madre mía. Madre mía, los bailecitos que se pega esta con el combo, por favor. Luego también para esquivar me va como me va, ¿no? Con tanta animación y tanta mierda. Ahora me dan el morral de Urano. Que por cierto, el Urano, cuidado con las rimas. Pero es que encima en inglés suena peor porque es Uranus. Que significa Tuano. Así bromas en inglés, no tiene más. Ahora, después de haberme chupado la zona de antes. Casi, casi la zona esta. Y encima he tenido que mover para atrás y para adelante entre capítulo y capítulo. El drop en esta zona está muy bien. No vamos a ser tan ligera como una pluma. Nunca te cargará los hombros. Madre mía, la verdad que los parió. A ver, Tú. Uranus. Encima no todo ni puesto. ¿Cómo estás de subir cosas, muchacha? Tiene que subir esto, pero prácticamente has terminado. Y tú, es que encima has terminado ya de lo tuyo. Encima no me gusta el estilo, porque es de estilo físico. Uf, que poquito me gusta esto. Pues te lo voy a poner y te voy a poner a ti aquí. Sí, vamos a tratar de un lado. Porque no me gusta el Uranus este, el Uranus Park este. No me gusta tu rollo. Pero bueno, es lo que tiene. A ver, pues ya digo, madre mía lo que se han roneado para dejarme la equipación esta nueva. No sé si puedo enganchar a los dos, nada más. Yo no estoy, más o menos, estoy pegando a los dos, ahí, medio medio. Más o menos, menos más. No está lo suficiente en el drop para poderle derrotar. ¡Bellenllon,Evo! Ensenote, kolmgio,Evo! Te aguanto son todos nuestros enemigos, ¡Alec呄 thank you! Me gustaría estar aturdirte, ¡ Manageros 1,Evo! Mr.Kinder hope, MS, Teит oDB listedia, nuestroizador dice Prue Emmi7, M tweeted youку, Sería valiente que demuestra Precha el cabillo que estaba rowsoldando, ¡El assistants comintos! ¡No, no, sąd! ¡En opinión de alguien que está liberando, no, no, no! ¡Petecen de la connection! ¡Oนะ no,�로 Madagascar! ¡Y por behöver escucha! ¡No,� impactful! ¡Fplatz strengthened! Willyre ¡Cuidado? ¡Bes grosor! Si esta comotar con él me distinto... ¿Y me pensaba que... sube al principio del combate, si no me he equivocado cómo funciona el juego, lo de lo de la B, me sube al principio del combate según la cantidad de veces que hayas utilizado las artes y cuando pegas el manotazo y cuando haces artes mística, creo que son las únicas tres maneras de que te suba la B, si no voy descontado, así que tengo que pegar el manotazo, es lo más viable, artes mística lo puedo utilizar pero de vez en cuando, y es más precisamente para usarla me hace falta B, y empezar combate sólo lo hago una vez por combate, obvio por obvio que parezca, así que lo más fiable es el manotazo me han estado espiando ahora me han dicho ala espérate que ahora nos pega a los tres, uuuh espérate que me cargo a más de uno con un poco de suerte, ah pues efectivamente me he cargado dos manotazo, ala, ahí lo llevas 5 de estos, nada de ese espíritu que es lo que llevas puesto, tienes algunas que sean muy interesantes, que lamentable, que lamentable, a ver, me han dado nivel de esto, nivel 8 ya, todos a nivel 20, menos de estos a nivel 8, muy bien, sea esto pues el Eleanor, que no le digo nombre, yo que se por desprecio o algo, no me sale el nombre en ese momento, me falta un cofre por coger, que no me gusta, pero, pero voy a suponer que voy a tener que volver a quitarlo temprano por la parte de arriba que es donde debo que estara el otro cofre, no? bueno, no me queda la quinta esta por investigar, ya digo, voy a suponer que aunque me quede un cofre, tarde o temprano tendré que volver a la parte que me queda por investigar y lo cogeré, lo digo para no pegar muchas vueltas dentro de, no? osea, vueltas voy a tener que pegar, pero para pegar las menos posibles, joder, que manera más rara de cambiar de hoy, que chulo y raro a la vez, no voy a engañar, aquí chorro cientos caminos, uy que bien, espérate que me coloque pues oye, que bien cosas aquí me parece a mi, que, ah no, hostia la estrella esta ahi, no 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 no, no 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 no, aquí ya investigare, esta sala ya la vendre, es que la estrella no se habéis visto que esta literalmente ahí al lado. Vamos a ir por el camino del norte y ya llegaremos a la sala de ahí. No me corre prisa, no me corre prisa. ¿Por qué está ahí? ¿Qué coño? ¿Y por qué no lo he visto? Lo triste es que creo que lo he visto. Ostras tío, como estoy. Se supone que yo estaba descansado. No sé qué decirte. Estoy más tonto que ayer. ¿Qué soy a decir? Porque yo en mi nivel de tontuna, no te creas tú que son pocos. Creo que podría batir al Rekord Guinness. A ver, pues nada, vamos por aquí y vamos a asimetirlo porque ya digo, estoy descansado, pero estoy muy tonto. O sea, la verdad, es un poco lamentable. Tengo aquí las ruinas que hay por aquí, por Dios. Tú vente para acá, árbol, déjate de grititos y de cosas. A ver, vamos a estar para todos. Aquí hay petardete. Seguimos con hostias. Se supone que te pillaba a tu río, te tenía que reventar vivo, efectivamente. ¡Suscríbete al Rekord! ¡Que maravilla! No, no quiero pegar a este. A ver, se utilizo, el combo con el petardete, que es nuevo, nueva técnica. Y mala falta contra dragones, porque los dragones son los más chungos del juego, así como en el Cestirian. Tampoco que no seamos enfrentado mucho a dragones aún. Pero los dragones en el Cestirian, había muy pocos, pero los que había eran los de los jefes más fuertes, no todos. Y no todos los jefes fuertes serán dragones, o sea, ni una cosa ni otra, pero en general los dragones son, entre comillas, de los más tocapelotas, y siempre va bien tener cosas contra dragones. A ver, expedición. Melón, salsa de chocolate. Muy bien, sigue ahí. Vamos, de esto, 58, oh, madre mía, vamos a ver aquí por conseguir. Alguien ha subido cosas, y cosas están bien siempre. Pues mira, otro que ha subido tal, no hace falta lo tuyo, que tienes tu mandanga. Tu velocidad de aprendizaje no tienes mucho, ¿verdad? No tengo nada así. Hombre, si hay lecone un rozabache te bajaría demasiado un poco, creo yo. Hombre, tanto, tanto no te baja, me estoy fijando que tanto, tanto no te baja, pero bueno. Algo de velocidad de aprendizaje, por favor, aquí, 14 de velocidad, y que te baja, te baja más esto que lo otro. Caminata militar, lo que estás subiendo ahora, pues no tengo nada para ponerte que te suba velocidad de aprendizaje. O sea, va a tardar un bujón y medio en subir las cosas. Y lo que hay. A ver, pues, tú, pulper, ven para acá. Que te pego una pulper. Mira los saltitos que va pegando la muchacha esta. El descontrol, que tengo siempre, que menos mal, que me voy acostumbrando, pero, joder. Hay que hacer la técnica. Buah, arte mística. Si hasta los NPC parece que utilicen, o sea, los NPCs, siempre llaman NPCs. Pero en realidad no son NPCs, no son NPCs. Son personajes que no llevo yo, pero que están ahí. Bueno, la cuestión es, hasta los amigos estos utilizan arte mística de vez en cuando y todo. Parece que... Te caes siempre utilizándolas yo, porque si no, no nos cogemos un torrado. A ver, Britos. Britos everywhere. Aquí voy. Flamento mineral. Vamos a ver. Ah, todo bueno. Vamos para allá. Corre, corre, corre. A ver esta zona, va. A ver que tenemos aquí. Aquí tenemos... Ah, bueno, pues tampoco es tan lejos de... De la zona esta de aquí. Que por cierto, que raro es esto. Aunque hay un salto ahí en medio. ¿Qué pasillos más raros? Hay una... Hay una puerta de tierra y no me gusta. Es más, por aquí no puedo yo... Voy a tenerle que a la botón, esperados un momento. Creo que voy a tener que a la botón esta de aquí. Lo digo para no dar más vueltas. Voy a suponer que te tengo que dar el botón este. A ver, ¿dónde estaba? Estaba aquí al lado. Lo digo para no dar más vueltas de las que ya por si estoy dando. Esto es de fuego. Ah, no me jodas. ¿Dónde está? Esto es tierra. Esto es tierra, no es fuego, idiota. Nada, nada, no he dicho nada. Y ponte viento. Sí, 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 bien, bien. O sea, que de lejos parecía tal. Uy. Anda, mira. Esto me lo han cerrado ahora. Tampoco me preocupa demasiado. Ya he cogido el cofre que tenía que coger ahí. No, nada, malas cuando estén el camino de arriba. Puedo volver por ahí. O sea, que tampoco... No me preocupa demasiado. Bueno, vamos por aquí. Ya os digo, voy a suponer que esto me ha... Bueno, voy a suponer no. Me ha abierto la puerta aquí arriba y voy a suponer que era la única manera de hacerlo. Hostias. Eso me ha jodido un poco. Bueno, realmente no. Puedo dar la vuelta. Entonces, ¿para qué ponen la puerta esa? Dios de fe. La que molestaba la de ahí arriba, pero la de aquí al lado. Qué tontuna, ¿no? La puerta, míralo. Míralo. Ah, tenla. Bueno, a ver. Tú. A ver, Gansote. Bueno, Gansote. ¿Por qué no? Vamos a ver. Manotazo. Manotazo. Ten, ten, ten. Madre mía, que destrucción más brutal. Vamos a tanto junticos. Es un destorno malo lamentable que no tocan tanto los huevos. Vamos a ver. Sí, sí, pega, pega fuerte. Y Arte Mística. Madre mía. Ah, no. Se la estoy haciendo a este. Bueno, no me sirve, pero... Pensaba que le había pillado al Grandullón. Al Gansulón, iba a decir. Me va a decir. Pensaba que se había comido el Grandullón, pero... Pero, pero, pero no. Se ha muerto antes. No, no ha aguantado mi rabia a Iterina. No, Iterina. Madre mía, como estoy, como estoy. Y se supone que he dormido hoy. Madre mía. Va a ser divertido los capítulos de hoy, ¿verdad? Me parece a mí que sí. Van a ser jugosos, jugosos. Una veterina. ¿Qué tengo con él? A ver, va. Hostia, por aquí que necesito... Necesito que me suba lo de Arte Mística, porque la otra consume un huevo. Gasta más que un niño tonto. Ven aquí. No, 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 no. Porque esta puerta la puedo rodear, pero es que la de aquí... No estaba aquí, ¿o dónde estaba? No, estaba ahí adelante, creo, ¿no? Creo que estaba ahí más adelante. No, 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 no he dicho nada, no he dicho nada. Lo que pensaba que estaba ahí, y yo, coño, rompo la piedra por aquí y ya está. Qué lamentable. Ah, no me ha dado tiempo. Hostia, tres. Esto va a ser más interesante si cabe, contra tres. Me hubiera gustado que te lanzaras para otro lado. No, 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 no. Voy a necesitar Chuste, por favor. Ahí, gracias. ¿Ves? Me ha salido una piedra amable. Cada vez que le he pido Chuste, mira lo da. Es maravilloso. A ver vosotras, ¿cómo os portáis? A ver, ahí, muy bien, muy bien. No te voy a quedar en el paraíso que no te lo hagas. ¡Pero no te lo hagas! ¡Me lo voy a quedar! ¡Pero no! ¡No te lo voy a quedar! ¡Pero eres tu salida! ¡Pero no te lo voy a quedar! 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 Además, cada vez que utilizo el guantazo, este también me da más rango. O sea, realmente es una manera más buena de optimizar el combate. Botella de la 14, estamos dando muchas botellas de la vida. Suspicius, verdad o que? No se yo, no se si me estas queriendo lanzar alguno en directa. Pero no me gusta, no me gusta vuestro rollo. De todas formas creo que lo vamos a dejar por aqui. Básicamente, vamos a ver si podemos lanzar un poquito mas. Ah mira, lo dejaremos despues de esto. Ya esta. ¿Que estas pensando? ¿Que estas pensando? Bien. Tienes que tenerla a ver. Elena es Tereza. ¿Que eres uno que querías ser hermano? Nunca... Tuve tuve, tuve tuve, esta tan querida sencillamente a tuve. Cue-Esto es tu opción lo peor. De verdad va... Se lo reconoce a la que tenias teniendo y al desplazado. ¿Tu algo? ¿Que tuve tuve? Nigo... Tuve tuve... No es 2, no es... Yo soy... Leifeset. Leifeset? El nombre de mi velvete. Es muy importante. ¿Eso? ¿Eso? Lo siento. No es un instrumento. Entendido. Lo siento. Gracias, Teres! No es un sonido. Teresa, tu hermano... Gracias, Teresa. No, no. En la hora de hacerse un gran trabajo, me gustaría que me hiciera hacer un gran trabajo. ¿Velveto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Teresa y Oscar... Yo lo estoy diciendo. Bueno, ya estamos. Teresa también, Oscar también es una clima de la T1 de T1 de T1 de T1. La T1 de T1 de T1 de T1 de T1 de T1 de T1 es la granja de la T1 de T1 de T1. No es una clima de la T1 de T1 de T1 de T1. Es una clima de T1. Esa es la posibilidad de que la gente se ha convertido en el poder de la ciudad de Toshia. Es un problema que es la posibilidad de que la gente se ha convertido en la posibilidad de la ciudad. Elano, ¿no es el más alto? Sí. Yo soy Tenn Number, que es la clase de los que se han convertido en el de los que se han convertido en el de Oscar. Y yo creo que es una victoria de los que han convertido en el de Oscar. Estos dos fueron a la semana que los estudiantes de la comunidad de Goma, y ellos fueron a la vez de un día de semana. ¿Y eso es lo que pasa? Por lo tanto, está en la época de Melchior. Entendido. Es muy raro. Estaba bien, pero... Pero ahora mismo, Oscar, es una persona. Pero Oscar, que ha creado Melchior, ha sido el que ha creado el servicio de los ejércitos. No sé si es lo que pasa. ¿Y tú? Tienes que saberlo. ¡Muy bien! ¡Es algo extraño! ¿De-es así, Fuka? ¡Eso es muy bien! ¡Eso es muy bien! ¿Por qué no te haces a Oscar? ¡¿De ahí, Fuka?! Eso es... ...que mismo es un hombre que está a Oscar. Y en el siguiente capítulo, pues más. Supongo que terminaremos esta zona y la siguiente y probablemente poco más, porque a mí la zona me dura 20 años aproximadamente. Yo empecé con la abuela de Velvet. Yo ya voy con la nieta ya, porque se me van muriendo los personajes de mayor ya. Es una cosa muy loca. Pero bueno, sea como sea, lo digo en el siguiente capítulo. No voy a hablar de lo más. Adiós. Adiós.